Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados. Aquí presente, presidente. A lo largo del diputado Nazario, estamos iniciando. Buenas tardes a todos y a todas, compañeras y compañeros diputados. Saludo muy fraternalmente a la ciudadanía que nos sigue por los diferentes medios digitales. Sean bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión de la Comisión de Vivienda. Para poder dar inicio a esta sesión, pido atentamente a la secretaria de la Comisión si ibas a dar con el paso de lista, a fin de obtener la calificación del quórum legal necesario. Claro que sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, se procede al pase de asistencia. Diputado Giancarlo Lozano Reyes. Reynoso, diputada secretaria, presente. Gracias. Diputada Polibnia Romana Sierra. Presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Carlos Hernández Mirón. Diputado Carlos Hernández Mirón. Diputado Carlos Hernández Mirón, presente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Sí, se registra también la asistencia del diputado Mirón. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales. Cañez Morales, presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, presente. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Muy bien. ¿Falta alguna, diputado o diputado, de pasar lista de asistencia? Nazario Norberto Sánchez, presente. Sí, ya está registrada su asistencia, diputado Nazario. Diputado presidente, tenemos la asistencia de seis diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias, diputada Maxta. En consecuencia, siendo las doce horas con dieciocho minutos del día cinco de octubre del año dos mil veintidós, se abre esta sesión. Como segundo punto del orden del día, toda vez que este fue entregado con antelación, solicito a la diputada secretaria, pregunte a la comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura del orden del día, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Dispensada la lectura, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En este sentido, solicito nuevamente a la secretaria preguntar si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. A continuación, se consulta a la comisión, quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Aprobado, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Maxta. Se integró a la sesión el diputado Martín Padilla para que pueda pasar asistencia. Diputado Martín Padilla. Muchas gracias, diputado Padilla. Muchas gracias, diputado Padilla. Muchas gracias. Para dar trámite al tercer punto del orden del día, pido a la secretaría someta consideración de la comisión en un solo acto, si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y de la versión estenográfica. Por instrucciones de la presidencia de la comisión, consulto a las y los presentes si es de obviarse la lectura del acta de la sesión anterior y de la versión estenográfica. En este sentido, quienes estén por la afirmativa de obviar la lectura, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Se aprueba la dispensión de la lectura del acta de la segunda sesión, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Ahora, por cuenta separada, solicito a la secretaría someta a la votación el acta de la tercera sesión y la consideración de la versión estenográfica. Con instrucciones de la presidencia de la comisión, someto primeramente a votación el acta de la sesión anterior. Por lo que le pido a quienes estén por la afirmativa, aprobar el acta, háganlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Aprobada el acta de la tercera sesión, diputado presidente. Prosigo con la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. Para tal efecto, pido a quienes estén a favor de la consideración de la versión estenográfica, nos apoyen manifestándolo, levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Aprobada la consideración de la versión estenográfica, cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades del segundo semestre del primer año legislativo de la comisión de vivienda. Este informe se hizo llegar previamente a las personas integrantes de esta comisión, en el cual podrán observar los dictámenes realizados y aprobados durante nuestros trabajos, así como los asuntos pendientes correspondientes al periodo que se informa. En este momento, consulto a la comisión si hay alguna persona que desea hacer el uso de la palabra. De no ser así, informo que esta comisión tiene en este momento cinco iniciativas que están en proceso de dictaminación, que se están haciendo las observaciones y que se les hará llegar a todas y todos ustedes. Sus asesores ya conocen de ellas. La primera y que ha causado mucha expectativa es la ley de condominios y la ley que modifica las reglas de operación de la PROSOC. Están interviniendo no solamente los asesores, sino también el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la misma Procuraduría Social, y en cuanto se tengan las anotaciones de todos estos sectores, se les hará llegar esta iniciativa que ha causado mucha expectativa. Tenemos también una reforma a la ley de condominios presentada por la diputada Gaby Salido. Tenemos también una reforma a la ley orgánica de alcaldías y condominios presentada por la diputada Daniel Álvarez. Tenemos también una ley del servicio público y la propiedad de un condominio y es presentada por la diputada Marcela Puente y una más de la diputada Gaby Salido. En total tenemos cinco iniciativas que están en esta comisión que esperamos en las próximas semanas estar discutiendo. Tenemos hasta el 24 de octubre una parte de ellas y la otra hasta noviembre. Todavía hay tiempo para poder enriquecer estas iniciativas. En vista de la diputada Maxta, perdón. Adelante. Sí, diputada presidente, muchas gracias. A mí solamente me gustaría comentar un punto en el tema del trabajo de la comisión, ya que, por ejemplo, en el sentido propio, yo propuse dos iniciativas que nunca se dictaminaron. Y hay una serie de iniciativas que también en el periodo pasado se estuvieron posicionando y no se dictaminaron. La comisión ha tenido o le ha faltado un trabajo de dictaminación propio de la misma comisión. Aquí en el plan anual de trabajo se comenta que se va a hacer una sesión por mes. Y, bueno, en ese sentido sí me gustaría que podamos llevarlo a la formalidad de que se cumpla. Y más allá de que se cumplan o no las sesiones mensuales, de que se desahoguen todos los trabajos de la comisión de vivienda, porque sí me parece imperante trabajar en el tema de vivienda. Hay muchos pendientes. Nosotros traemos la iniciativa de vivienda joven, que es en apoyo a las juventudes, y de vivienda digna, que es en apoyo a un número más amplio de metros para las construcciones de las viviendas de interés social, lo cual, pues, es un beneficio para la ciudadanía. El problema, más que nada, ha sido que no se ha, pues, brindado un sentido de una dictaminación ni a favor ni en contra. Y creo que eso es parte, más bien considero que eso es parte fundamental de nuestro quehacer legislativo. Entonces, sí me gustaría ahorita que vamos a empezar y que estamos hablando de este plan anual, que pongamos un especial énfasis en las iniciativas que no se dictaminaron, que son prioritarias, no nada más de una servidora, sino todas las que se posicionaron en el transcurso de este año legislativo, y que podamos ver la manera de poder sacar avante estas iniciativas y dictaminémoslas como consideremos, como bancadas, como grupos parlamentarios, pero que sí podamos meter al debate y desahogar estos temas. Ese sería mi comentario, diputado presidente. Muchas gracias. Diputado presidente, a ver si se puede tomar en cuenta mi asistencia. Gracias. Diputado doctor Barrera, se toma en cuenta. Diputado Barrera. Muchas gracias. Tomamos nota, diputada Maxta, de lo que nos comentan, tiene razón, hay algunos puntos que no se ha llegado a coincidencia, pero habría que subirlos a la comisión y que discutamos si son de aprobar o no. Tomamos nota. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? ¿Hay más? Si no hay oradoras ni oradores, pido a la secretaria de consulte de manera nominal si es de aprobarse el informe de referencia. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la comisión de forma nominal si es de aprobarse el informe del segundo semestre de la comisión de vivienda. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. A favor, por favor. Muy bien. Diputada Polibnia Romana Sierra. Muchas gracias, diputada. Diputado Carlos Hernández Mirón. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cañez Morales, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor. Tenía un problema técnico. Gracias. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. ¿Falta alguna o algún diputado de emitir su voto? Falto yo, disculpen la de la voz, a favor. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Diputado Presidente, le informo que con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el informe del segundo semestre del primer año del trabajo de esta comisión ha sido aprobado. cumplida su instrucción. Permítase a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y diríjase a las áreas correspondientes para el cumplimiento de los deberes de transparencia de esta comisión. A continuación, seguiremos con el orden del día dando lugar a la presentación del programa Anual de Trabajo para el segundo año legislativo de la Comisión de Vivienda que, como verán, incorpora la realización de tres foros, la inscripción de enfermérides y la solicitud de investigación del Instituto de Investigaciones Legislativas. El programa en cuestión complementa todo lo ordenado por el reglamento y la ley orgánica de nuestro Congreso de la Ciudad de las obligaciones de forma hasta las de fondo con lo que los foros en materia de igualdad y género no esperan los resultados. Ahora consulto a la comisión si hay alguna persona que desea hacer el uso de la palabra. En vista de no haber oradoras... Diputada, diputada Arbán. Sí, no, yo nada más felicitar al diputado Giancarlo por la iniciativa que tiene de estos foros. Me parece que es muy importante la participación de las organizaciones sociales. Acabamos de pasar apenas la sesión solemne de hace poquito en septiembre de los sismos y la verdad es que la participación del movimiento urbano popular es muy importante en los temas de consolidación de vivienda y me parece de verdad fundamental estos foros que está organizando. Me parece que no se habían organizado en otras legislaturas y pues reconocer el esfuerzo y la iniciativa del diputado Giancarlo y por supuesto pues apoyarlo con todo. Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos. Agradecemos mucho sus palabras. Diputado Carlos Mirón. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente sumarme de igual manera a lo que ha comentado la diputada Elizabeth Mateos en reconocerle y esta serie de foros que se van a realizar que es una materia fundamental. Lo hemos visto de manera conjunta, presidente y varias compañeras y compañeros legisladores cómo llegan al Congreso un grupo o distintos grupos de personas de distintas alcaldías en los que busca que se atienda esta solicitud. Por ello, mi reconocimiento, diputado presidente y bueno, estaremos presentes en las invitaciones que nos hagan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Carlos Mirón. Quiero informarles que será un año de mucha actividad que aprovechando el uso de la palabra la comisión de reconstrucción de esta ciudad está en un 90%. Están por terminarse los trabajos de reconstrucción de la ciudad que había quizá pegado directamente al estado de vivienda de nuestra ciudad y que hoy al concluir los trabajos de esta comisión de reconstrucción el INVI se verá fortalecido esperemos que así sea estaremos presentando en los próximos días algunos puntos de acuerdo para que la Secretaría de Finanzas fortalezca el Instituto de Vivienda y para que ya no esperemos no tener tantas organizaciones a las afueras del Congreso solicitando más recursos al Instituto y esta sería una excelente oportunidad para que se pueda fortalecer nuestro Instituto en vista de que no hay más diputada Max gracias diputado presidente pues mire sumándome este tema que está mencionando que es de suma relevancia tienen toda la razón a mí me gustaría pedirle su apoyo para de esta comisión de vivienda por un predio que ha venido luchando durante hace cinco años que es el de Aguascalientes 12 en la colonia Roma que el tema es que lo quieren rehabilitar a pesar de que ya existen dictámenes que dicen que se tiene que demoler y reconstruir y que pues bueno lo que hasta este momento la comisionada ha mencionado digo yo sé que no estamos en la comisión de reconstrucción pero ya que estamos tocando el tema es que no ha habido presupuesto suficiente la rehabilitación sale aproximadamente en un costo de 80 millones me parece y la reconstrucción 260 millones entonces pues ahora que viene el tema del presupuesto poder contar con su apoyo este para que podamos ver el tema de este predio como un tema primordial ya que son más de 70 familias que llevan cinco años en la incertidumbre y en un pues en un tema legal porque no quieren aceptar la rehabilitación digo ya lo tocamos con la comisión de reconstrucción pero pues ahorita que lo estamos tocando a través de la comisión de vivienda pues sí podría y me gustaría que pudieran apoyarnos más que nada con el tema de un presupuesto para que se pueda hacer este tema con el predio de Aguascalientes 12 sería todo muchas gracias muchas gracias diputada maxta no 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 creo que ninguna diputada diputada de esta comisión tenga inconveniente en sumarse a esta causa enviar a la verdad un oficio firmado por todos los diputados de esta comisión para el director del instituto para que tome cartas en el asunto sé que sé que irá bien al instituto en este año reconstrucción era una prioridad de la ciudad se sanó se está a punto de terminarse y felicitamos a los que integraron esta comisión y hoy toca fortalecer al instituto quiero comentar que podemos generar las acciones necesarias diputada maxta y continuamos con el orden del día si les parece en vista de que no hay ningún otro diputado diputada secretaria consulte de manera nominal si es aprobarse el informe de referencia claro que sí diputado presidente por instrucciones de la presidencia consulto a la comisión de forma nominal si es de aprobarse el programa anual de trabajo de la comisión de vivienda del segundo año legislativo diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso a favor diputada secretaria muchas gracias diputado diputada polimnia romana sierra sí a favor gracias diputada la de la voz Max Carrillo a favor diputado Carlos Hernández Mirón Mirón en pro gracias diputado diputado Nazario Norberto Sánchez gracias diputado diputado Héctor Barrera Marmolejo diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Cañez Morales a favor gracias diputado diputada Elizabeth Mateos Hernández Elizabeth Mateos gracias diputada diputado José Martín Padilla Sánchez Martín Padilla a favor muchas gracias diputado diputado presidente le informo que esta le informo a esta comisión que con ocho votos a favor cero en contra y abstenciones el programa anual de trabajo de esta comisión para el segundo año legislativo queda aprobado muchas gracias diputada secretaria para agotar el orden del día procederemos con los asuntos generales y al respecto a presiones integrantes de esta comisión les comento que en breve nuestro secretario técnico les hará llegar la actualización de los asuntos turnados para estudio y dictamen comiendo respetuosamente a la diputada secretaria pregúnta si hay algún diputado o diputado que desea hacer uso de la voz en asuntos generales claro que sí por instrucciones del presidente alguna persona desea hacer uso de la voz sobre asuntos generales no hay asuntos generales que tratar diputado presidente no hay asuntos generales que tratar se levanta la sesión que conste a las doce treinta y seis horas de la tarde para que se asiente la versión estenográfica y agradezco a todas las diputadas y diputados de esta comisión el haber estado presentes el día de hoy muchas gracias gracias hasta luego bonito día gracias buen día un día gracias hasta luego a la Isabel